Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, miembros de esta decimoséptima legislatura, qué gusto me da saludarlos a todos nuevamente. Agradezco a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes y en particular saludo y agradezco a todas las personas que se encuentran hoy aquí en este recinto. Muchas gracias por estar aquí en el inicio de este segundo periodo. Y a quienes nos siguen a través de la página oficial del Poder Legislativo, muchas gracias. La patria es primero. Ayer 14 de febrero se conmemoró la muerte de don Vicente Guerrero, un personaje de nuestra historia que combatió sin cesar por la idea de una patria libre, aún enfrentando el peor escenario de la guerra de independencia. Contendió, a pesar de los escasos recursos, con los principales líderes insurgentes muertos, pero fiel siempre a su ideal. El sueño de un mejor país era mucho más importante que el ofrecimiento de una vida cómoda y segura que le otorgaba el gobierno virreinal a través del indulto y un cargo oficialista real. La nación mexicana no existía entonces. La economía se encontraba en ruinas después de los años de guerra. En 1820, la corona española había aceptado de nuevo la Constitución de Cádiz de 1812, lo que debilitaba cualquier anhelo independentista, ya que ofrecía cierta autonomía a los ayuntamientos e igualdad jurídica a españoles y americanos. Pero estos hechos no disminuyeron la voluntad ni las aspiraciones del líder insurgente. Con tenacidad y perseverancia, se mantuvo firme. Aún en las peores derrotas militares, sus valores, su creencia en una nación republicana y justa, no menguaron. Amaba profundamente a su gente. Pero la historia daría una mayor lección aún. Después del efímero Imperio de Iturbide y la primera presidencia, en el año de 1828, se llevaron a cabo las primeras elecciones en este país para asignar al segundo presidente de México. Vicente Guerrero fue candidato y su opositor fue el secretario de Guerra de Guadalupe Victoria, es decir, Manuel Gómez Pedraza. Se enfrentaban por primera vez las logias que darían origen a liberales y a conservadores en este país. El cariño por la reciente nación fue puesto a prueba en varias condiciones. La incapacidad de llegar a acuerdos, la intransigencia de posturas encontradas, hizo que una rebelión derrocara al presidente electo Manuel Gómez Pedraza y que Guerrero fuera designado titular del Poder Ejecutivo. Hubo injerencia de Estados Unidos y la ley fue superada por la política, gracias al intervencionismo de Joel R. Poincet, ministro plenipotenciario de Estados Unidos en aquel entonces. E iniciaban entonces décadas de luchas internas y de invasiones extranjeras. Vicente Guerrero hizo todo lo posible para ser un gobierno transformador, en circunstancias muy complejas que incluyen un intento español de reconquista, el intento que fue derrotado, obviamente, el primer presidente afromexicano en procurar un proyecto educativo en México, público, el iniciador del reparto agrario de la historia nacional, el que permitió la tolerancia religiosa por el fortalecimiento del sistema federal y que decretó la abolición de la esclavitud. En respuesta a estas medidas, los futuros conservadores se levantarían en armas ante la traición Vicente Guerrero moriría fusilado en 1831. Por ello, debemos escuchar y comprender esa voz del pasado. Sí, la patria debe ser primero. Nuevamente, nuestro sistema de justicia debe reconstruirse. La corrupción que tanto daño le ha hecho debe desaparecer. Personajes como Vicente Guerrero se entregaron al país para que nosotros podamos vivir una mejor sociedad. Le dieron prioridad a un ideal de una mejor vida para todos, que a mezquinos intereses egoístas. Su vida enseña la importancia del Estado de Derecho, de los acuerdos políticos antes de los intereses sectarios. En este momento que escribimos la historia que se contará en el futuro, desde esta honorable decimoséptima legislatura, hacemos un llamado para que cada iniciativa, cada diálogo y discusión sea impulsado exclusivamente por el cariño a nuestro pueblo, a nuestro Quintana Roo y a nuestra nación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.